Esta semana, el gobierno de Nuevo León realizó diversos eventos para beneficio de los nevoloneses. Aquí te presentamos un resumen de lo más destacado. El día de hoy queremos hacer este llamado y este compromiso. El compromiso es seguir trabajando. Dentro de las acciones para prevenir el abandono escolar, el gobierno del estado ya cubrió el 100% de las necesidades de aulas por parte de los estudiantes del nivel básico, informó el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. El jefe del Ejecutivo Estatal entregó 25 tablets a igual número de docentes del CONALEP como parte del nuevo programa de prevención de la violencia en el entorno escolar PREVÉ que se dio a conocer en el lugar. El PREVÉ es un sistema de información tecnológica mediante el cual se le notifica a los padres de familia la inasistencia de los alumnos a clases o cualquier otra falta al reglamento. Asimismo, se informa del buen desempeño escolar de los alumnos o, en su caso, del bajo rendimiento. En el marco de la conmemoración internacional del Día Mundial contra el Cáncer, el gobernador inició la construcción de la Unidad de Especialidades Médicas de Detección de Cáncer de la Mujer en el municipio de Guadalupe. Medina de la Cruz dijo que con estas acciones queda de manifiesto el esfuerzo de las tres órdenes de gobierno con obras de un enorme significado en la salud y en lo social. Con el fin de apoyar a los neboloneses que viven con alguna discapacidad, el gobernador y su esposa Greta Salinas de Medina, presidenta del Patronato del DIF Nuevo León, entregaron becas de estudio, rehabilitación y capacitación a un grupo de este sector social. Un total de 304 personas con discapacidades se verán beneficiados con este apoyo que brinda el gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Seguimos construyendo un Nuevo León más justo y unido que nunca. Todavía nos falta mucho por hacer, pero no nos cansamos. Estamos dedicados en cuerpo y alma a hacerlo. Las dependencias del gobierno del Estado tienen ese mandato, pero también esa disposición para poder lograrlo.